estamos dentro de chinos bar que déjenme decirle que el bar no tiene nada porque aquí se sirven unos tacos bien fregones bien deliciosos está por ejemplo el de barbecue, el de viagra, de la diabla y pues nada más les voy a enseñar un poquito lo que es el de la viagra pero bueno los invito a que vengan vengan aquí a chinos bar estamos muy cerquita del metro santa marta y si no nada más me mando un mensajito y les mando la ubicación es salaviagra, huerquiplato a la viagra porque lleva cerveza, lleva tequila, lleva rajitas lleva pasajitas no? si, si, claro que si, por eso ya somos más de 200 mil habitantes aquí en los reyes es nada más por nuestra culpa nos invitaba estrellita y estrella es parte muy importante de una fundación que se llama pedacito de tierra en el cielo ella es de esta fundación que ayuda a niños con cáncer y también ayuda a niños de la calle pero miren mejor que nos, ahora si que mejor que nos diga ella miren, estrellita hola hola como estas mi querido Misa? muy bien, muchas gracias antes de nada por la invitación bueno pues bueno primero que nada muchas gracias Misa por unirte a esta muy buena causa primero que nada pues fue un evento que salió así como de la partita nació hacer este evento de hacer una recolecta de tapitas para la fundación pedacito de cielo en la tierra que es una fundación que ayuda a niños con cáncer estas tapitas apoyan a las quimioterapias para los niños menciono esto porque desafortunadamente hay mucha gente que desconoce esta información una aproximadamente de tapitas para una quimioterapia se necesitan alrededor de cuatro mil, cinco mil tapitas por una quimioterapia por una quimioterapia y hay muchas personas que ocupan cuatro quimioterapias a la semana, tres claro, entonces lo que hacemos nosotros dentro de la fundación es hacer precisamente este tipo de eventos para que la gente lleve ahí sus tapitas y juntar una, dos, tres toneladas de tapitas esa es la idea de hacer este tipo de eventos entonces todo empezó con, oye vamos a hacer una firma de autógrafos y ahí es donde entro yo y les digo ¿qué les parece si hacemos la firma de autógrafos con causas? que precisamente es esto, juntar tapitas la misma fundación hizo una escuela de fútbol para niños con bajos recursos y también se solicita pues la recaudación de balones, de calcetas, de aros, de todo este tipo de de, pues ahora sí que de equipo para los entrenamientos de los niños niños con bajos recursos, niños de la calle pues esta es la idea de hacer esto trae caminos para que los niños no se pierdan en vicios exactamente, exactamente, esa es la idea ahora dime una cosa, ¿hay alguna racha de cielo o algo donde pueden encontrar la fundación? claro que sí, en redes sociales están como pedacito de cielo en la tierra o también me pueden mandar mensaje directo a mí, a mi página que es Estrella Castillo y sin ningún problema yo, este, les puedo responder nos podemos ver en algún punto medio para recolectar estas tapitas ¿dónde están perros? Muchachos de las familias, es como comentamos este video veguen, sigan viendo a muchas saludos al pata de pez veguen, compartan, suscríbanse más perros, quiero verlos gritando, quiero más perros en la prensa, mañana sale se busca, se busca hermano, ¿cuántos años y de dónde vienes? de allá, qué bueno no viene desde muy lejos, dice imagínate, tardó cuatro horas para llegar no pasan los autobuses por allá soy francés amigo, me encantan las carnitas a mi papá le encantaba el cuajua, y ya agarró y así le decía chino bar, chino bar, y lo saludaban pero ajá, no porque sea un bar exactamente, porque todos se van con la brinda y dije, no, ese es un bar, no, no, no o sea, ese es el apodo de mi papá entras y la neta se ven todo familiar y la vida sí, no, pues todo así hasta los chavos se ven, ¿se siente? no, no, no así venemos la chelita y todo eso, pero es temprano o sea, no ¿cino, alguna persona de los chinos? ¿almente los chinos de los chinos o por el papá? pues por mi jefe, mi jefe sí tenía el padre Scansett tenía el cabello así de africano y ya, pues él me dedó un poquito ajá, sí, él sí él sí, él sí, él sí él sí era de los african powers aquí nosotros, nosotros somos los originales a la viagra ¿por qué a la viagra? porque aquí a la viagra le decimos a la cerveza la cerveza sazonada con la carne es como una viagra porque así han llegado gente bien enferma ya sabes de la fiesta, ya sabes no sé por qué, se comen dos, tres a la viagra y se alivian, a ver sí no, pues van y le patean la puerta así para que salga mira, ahí está, mira, ahí está ahora entiendo el karate kit porque llega a patear la puerta de mi casa claro que sí, así es o piedra chino, ¿no? obviamente vas a ver, pues ahí que inventa, ahí vas a oír que a la viagra y todo eso, pero los originales son aquí papá, aquí son a la diabla, mutantes a la barbie y mi amor yo también te amo no conocí ese lado romántico no conocí ese lado romántico es una chela ah no, pues claro el mi amor es porque lleva tequila yo pensé que porque te había visto muy guapo es que como le ponemos el tequila ya cuando lo aprenden le dicen ay mi amor agárrame por eso se le quiere decir ahora sí que es amantojo el mi amor y lleva aparte de tequila lleva sazonadores de especialidad de la casa y lleva rajitas con manzanos y habanero y de carne de carne lo que tú quieras o sea puede ser desde loganiza, cochinita pasiza, buche, trompa, cachete de lo que tú quieras nada más que le ponemos el toque el toque ya lo escoges y ya obviamente cada pieza de carne tiene un sabor diferente ya se lo da con el sazon bueno pues para el auto ya sé dónde llegar cuando estés fluido próximamente los invitamos para que veas todo de 9 a 4 no, de 9 de la mañana a 4 de la tarde de viernes a martes a martes porque miércoles y jueves miércoles y jueves yo les recomiendo que lleguen temprano porque luego yo he llegado aquí a las 2 de la tarde y de verdad ya no encuentro de verdad es que es tan delicioso que ya no hay, se acaba muy rápido nos invitamos eh claro que sí, claro que sí cuando gusten y estamos a sus órdenes y si apoyamos las buenas causas claro obviamente que nos digan y estamos a sus órdenes claro que sí no hombre hasta luego y gracias eh hasta luego, gracias gracias, gracias gracias bueno chavos ¿cómo están? hola hola ya que estamos cubriendo oiga que chido que vinieron que bueno que vinieron a apoyarnos más que nada a la fundación ajá creo que sí estamos aquí con mis queridos amigos El Intocable, La Parquita mis amigos muchas gracias aquí apoyando aquí apoyando una gran causa a la fundación Pedacito de Cien en la Tierra claro que sí para ayudar a todos esos niños con cáncer por favor recuerden que para lo que ustedes es basura para otros niños es ayudarles con su vida mis amigos trajeron claro que sí sucia de la Tierra sucia de la Tierra sucia de la Tierra ¿Quién la hizo? ¿Nomás tuvo? nosotros, ella no hizo nada yo tomo, yo tomo todos los días tomo un bol me tomo agua natural me tomo leche tomo leche con proteína entonces tengo muchas tapas al día que cooperen con todas las tapas no, no, no es que yo ya las lleve directamente a la fundación no, no quiero nos juntamos todos las mías están allá en el carro no, no se me parece que no trajiste nada no trajiste nada ¿qué me va a pasar si no traigo? no, tenemos un raquetazo ahorita cierto o falso raquetazo no manches o sea que el que no traiga tapas es que no traiga tapas quieto mierda ya también le puso a ver ay no manches oye a ver a ver sigue, sigue a ver ¿cuándo es tú? ¿por qué? ya le pegó ¿por qué no juntas las tapas? ¿por qué? miren ahora con eso ahora sí me comprometo a traer mis tapas se los juro en verdad se los juro que en verdad ¿cuánto quién sabe? a ver no quiero que lo traigan no quiero que lo traigan no quiero que lo traigan sus tapas por favor no se les olvide por favor para lo que ustedes es basura a muchos niños con cáncer les es ayuda para la fundación pedacito de cielo en la tierra muchas gracias amigos por apoyarnos con sus tapitas de verdad traigan sus tapas ayude hay que apoyar a la fundación no ¿y saben qué? si traigan porque en la lenda miren, 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 miren no manches miren, miren, miren miren y si no dan tapas los pirotazos exactamente oigan ustedes una última donde se van a presentar sé que por ahí que te vas a retirar ya mero ya muy pronto ya me estoy retirando pero pues en 14 voy en Mesa voy en Tapaluca voy Murilla voy en Guadalajara pero este año ya me retiro y tanto cariño gracias a todos gracias a todos amigos igual también estamos saturados de esta lucha libre la verdad y vamos con todo aquí estamos mis compañías todas ellas saludos se sigan apoyando nos estamos viendo muy pronto gracias los tapitas ya llegó otro les dije que si había traído dos tapitas dos tapitas yo sigo comiendo yo sigo comiendo pero el chino no trajo el chino no trajo Chilo, 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 Chilo. Bien, mis tapas. No, 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 no. Présame las fichas, ahí están, ahí están. Présame las fichas, ahorita de pura caguama. Dice que quiere un autógrafo tuyo, pero aquí. No, no, no. ¡Duro, duro, duro! Por el brazo, por el brazo. Por el brazo. ¿Llucho? Mucho extraño. ¡Gracias! ¡Gracias!